Rápidamente vamos a ver cuál es el esquema que vamos a utilizar para hacer diagnóstico de síndrome de Cushing. Entonces, para hacer diagnóstico de síndrome de Cushing, primero tenemos que confirmar diagnóstico y luego es ver cuál es la etiología del síndrome de Cushing. Entonces, la primera parte es ver si el paciente sí tiene o no tiene síndrome de Cushing. Y luego es, si sí tiene, si sí tiene síndrome de Cushing, cuál es la etiología del síndrome de Cushing. Entonces, para confirmar diagnóstico de síndrome de Cushing, vamos a hacer tres pruebas o vamos a hacer tres pruebas y cuando menos dos tienen que estar positivas. Que es, medimos la concentración de cortisol en orina de 24 horas. En orina de 24 horas. La otra es medir el cortisol en la saliva durante la noche. Y la otra es la prueba de supresión de la ACTH con un miligramo de dexametasona. Estas son las pruebas que vamos a utilizar para diagnosticar síndrome de Cushing. Y ya una vez que está confirmado el diagnóstico de síndrome de Cushing, tenemos que ver la etiología. Y la etiología la vamos a saber midiendo la concentración de ACTH en la sangre. Y luego vamos a hacer una prueba de supresión de la ACTH con dosis altas de dexametasona. Dosis altas son 8 miligramos de dexametasona. Y ya dependiendo de lo que salga, vamos a hacer, por ejemplo, una resonancia magnética del sistema nervioso central. O vamos a hacer, por ejemplo, una tomografía computarizada del abdomen o de la pelvis o del tórax. O a veces podemos hacer una muestra de seno venoso petroso. Entonces, eso lo vamos a ver más específico en los siguientes videos. Aquí nada más es primero decir que en el síndrome de Cushing tenemos que hacer dos cosas. Una es diagnosticar que el paciente sí tiene síndrome de Cushing. Y esto, el diagnóstico lo hacemos con cortisol en orina de 24 horas. Con una prueba de supresión de ACTH con un miligramo de dexametasona. O cortisol elevado en saliva en la noche. Si se confirma el diagnóstico, luego hay que ver cuál es la causa del síndrome de Cushing. Y para esto vamos a medir la concentración de ACTH en la sangre. Dependiendo de lo que salga. Si sale supresión a la ACTH con dosis altas de dexametasona, hacemos una resonancia del sistema nervio central para ver la pituitaria. O si no sale supresión, vamos a hacer una tomografía computarizada. Pero esto lo vamos a ver más específico en los siguientes videos. Entonces, en los siguientes videos vamos a ver cómo están estos de laboratorio en cada una de las causas del síndrome de Cushing. Y ya que vemos esto, ahora sí unimos el algoritmo. Nos vemos en el siguiente video de otros médicos, científicos e ingenieros.